hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de tu semana vamos allá capri espero que esté súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo capri felicidades a toda la gente que ha hecho su ejercicio de portal la gente que no pues todavía estáis a tiempo que aprí nada más te estoy diciendo esto para que te vayas dando cuenta y para que estés vamos a decir que seas consciente de que si empiezan a pasar cambios son cosas que se ha provocado uno mismo son cosas que se ha buscado uno mismo para llegar a manifestar esa realidad bueno como hayas vibrado en tu 11 11 cada uno con su portal obvio para que cuando empiezan a pasar cosas que no te resistas no te resistas tu fluye tu fluye todo lo que llegue sea todo vamos allá capri sol y una ascendente y venus gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que sean buenas noticias esta carta ya le ha quedado a alguien no me acuerdo a quien si a sagitario me parece que ha quedado en fin sino de capri esta carta bien hablarnos de que muchos de vosotros venir superando situaciones cosas vamos a decirlo así el poder superior vale y venís superando como he dicho situaciones karmas situaciones de nacimiento y cosas que te pasaron en esta vida por lo tanto te están pidiendo que ahora mismo esta semana conectes a nivel superior mediante la meditación o sencillamente que sepas estar en una situación mediante la observación observar las cosas que no estás viendo por ejemplo mientras tú estás en una situación pues hay gente que te están hablando y tú esto que te tomas la situación es de manera muy terrenal de manera vamos a decir a pecho esta semana intentas a salir de esa situación a observar como si esa situación no es algo tuyo vale por ejemplo una cosa que yo venía haciendo desde muy jovencita y con el tiempo he entendido que la conciencia ha estado allí sin querer que cuando tú te vas te veas en una situación tuya que la mires que la reflexión es como si eso no es tuyo eso no es algo tuyo eso es de alguien que tú conoces de una amiga de un amigo por ejemplo fíjate la fulanita por ejemplo que estuvo siete años con una persona y ahora esto el otro vas a verle el camino correcto vas a verle la salida a esta situación pero si me dejo guiar por estas por otra otra lectura de esta carta te está diciendo que cierta persona o cierto ser del más allá se quiere comunicar contigo esta semana claramente nada más tú vas a poder captar y descifrar lo que te quieren decir mediante la intuición mediante pues eso que tengas con lo que es la conciencia un poquito elevada aquí está este esta llave y es la puerta hacia muchas cosas tu tercero vale vamos allá vamos a ver qué más cosas te tienen que decir capri abajo te dejo el capítulo de cada lectura para que vayas a la tuya directamente y estás en esta semana he sacado este tarot que madre mía hace eternidad que no lo se acaba y más estaba cansado ya estaba cansado pero esta semana mira por algo será vamos allá capri esta semana ahí está el 4 de espadas que ya viene a hablarnos de situaciones de descansar situaciones en las que la mente humana te está llevando a un plano vamos a decir a una realidad que no es el aquí y el ahora pero que te están diciendo que te aproveches de esa energía para que enfoques tu atención en el aquí y el ahora caballero de copas y la reina de espadas signo de capri esta semana fíjate las energías como están cada uno mirando a fíjate esta reina como mucho caso no le está haciendo a este caballero de copas este caballero de copas viene a hablarnos de situaciones que realmente bueno en general esta combinación es bastante buena porque este caballero de copas ya sea una situación ya sea una persona tiene la facilidad de hacernos volar y dejarnos llevar por las emociones por hacer por dejarnos llevar por lo que viene a ser un poquito la fantasía y es una situación en la que te dicen que es necesario que estés con atención estés ahí enfocando tus energías como dijimos antes en esta situación para que veas cuál es la realidad que no te dejes llevar por las ilusiones y tal esto ya sea una oportunidad ya sea una situación ya sea lo que sea necesitas tener los pies en la tierra y esta reina de espadas claramente lo está viendo todo con total claridad ahora sí qué tan exagerada es la energía de la reina de espadas ya sea hombre o mujer aquí da igual es una energía vamos a decir de alguien que está dejando cualquier situación de ilusión cualquier situación que le haga vibrar el cuarto chakra el chakra corazón porque ahora mismo lo que quiero es lógica claridad y es una decisión que he tomado con el fin de no regresar a cierta situación que me ha hecho ilusionar que me ha hecho sonreírle al móvil mientras me estaban escribiendo por lo tanto es una energía bastante buena pero bueno cada uno con su energía en realidad bueno esto esto te va a salir bien al menos esta actitud es bastante buena te están diciendo lógica lógica no te dejes de llevar por las emociones una cosa es la intuición y otra cosa son las las emociones que a veces nos lanzan como hemos visto en este cuatro de espadas a un mundo de disney channel que bueno total capri salud no me están hablando de mucha cosa la verdad así que espero que todo el mundo esté muy bien lo único que te están diciendo es que muchos de vosotros estáis súper enfocados en visualizar el futuro en querer vivir el futuro y tal que te olvidas de tu aquí y ahora que es el beber agua en este caso no estás bebiendo agua y no estoy hablando de zumos y de cosas agua vale dinero puede que te salga una buena oportunidad y realmente por lo que veo tú la vas a coger y vas a analizarla de manera lógica que es lo que te recomiendan esta semana si hablamos aquí de los estudios signo de capri puede que tengas cosas esta semana que desvíen tu atención vale como que este es un poquito lo típico que te vengan a decir tía que hace mucho que no sales vamos a salir un rato trata tiriti cosa que está genial y que está perfecta ahora sí hasta qué punto hasta qué punto porque puede que no le des mucho valor es como que a lo mejor estás llegas a perder mucho tiempo sencillamente que dejes muchas cosas aparcadas y que al final digas no pasa nada total no pasa nada bueno ya se verá en un futuro sino de capri nada está escrito todo puede cambiar y mejorar vamos ahora caprico las lecturas del amor y empezamos por capri en pareja como siempre recordando que esta lectura es muy general puede que te sea espejo pero que tanto como si te aplica como si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y menos hay hay unas energías pesadas en este grupo en ese sentido que la situación pesada vamos allá capri sol luna ascendente y menos en pareja capri en pareja gracias la papisa siete de espadas siete bastos y la justicia del revés y no invertirá vamos allá capri la papisa que van a hablarnos de una situación hablando del amor no muy bonita en el aspecto que hay muchas sequedad emocional cada uno por su lado puede que estéis viviendo en la misma casa pero que aquí no hay roce no hay esas energías del cariño y el afecto y tal unas energías de alguien a lo mejor a lo mejor esta es tu energía como en plan no cuentes conmigo para tus planes futuros sencillamente espérate yo necesito es como que hay algo aquí que tú quieres ver con claridad vale hay algo que quieres que se te revele porque porque sientes yo por lo que veo aquí una persona como que esta semana está dando muchas explicaciones de la nada tú sabes cuando por ejemplo hablas con alguien y de repente empiezo a hablar y a explicar cosas y a poner excusas y tú hay en plan si tanta explicación me estás dudando es que algo ocultas y algo oculta algo oculta vale sino de capri veo las energías de ciertas cosas que se ocultan muchas mentiras y todo este tipo de cosas pero que esta persona empieza a saberla un poquito nerviosa empieza a actuar de manera un poquito rara porque realmente le pesa todo esto que está que está ocultando las energías de que te están diciendo que esta persona empieza a ser bastante oculta disculpa astuta y puede que tú en un pasado esto lo lo encajaba su sencillamente te creías que no veías ciertas señales pero esta energía bien hablarnos vale lo mismo que intentes conectar con esta situación a otro nivel en plan el sentir el intuir plan no voy a reaccionar no voy a decir hostias esto que no has dicho no encaja mucho con lo que me dijiste hace ocho días sencillamente espera es un análisis profundo de esta relación y de la actitud de una persona hacia contigo vale esta persona realmente tiene una mochila vamos a decir súper cargada de cosas que te están ocultando y que tú ya sabes vale puede que no sea la pareja sino pues salen que hay a tu alrededor esta energía de la justicia del revés estamos hablando de que esto es por estas energías juntas está presta esto se va a saber esto se va a saber y esto va a salir a la luz esto se va a descubrir signo de capri lo vas a ver así como así esta persona porque muchas veces dicen yo voy con la buena fe y que dios en universo la justicia divina que me deje ver lo que tenga que ver lo vas a ver ves es lo que decíamos la clave está en esto tu pelea aquí tu pelea discute haz lo que quieras que al final esto va a ser una bola una bola y no de esto y no al final no vas a tener tú la razón y siquiera te estoy diciendo yo que hay que tener la razón sino que no vas a verle camino a esta situación por lo tanto esta semana se va a saber y de golpe de golpe de golpe va a salir va a salir disculpa va a verse y tú vas a decir hostias y esto se te va a venir por alguien que no es la pareja vale vamos a decir que es la pareja la que te está ocultando cierta cierto secreto y va a ser una revelación fuerte pero esta revelación va a venir por parte de alguien que ha visto que la pareja estaba haciendo esto que ha visto que la pareja estaba haciendo lo otro y es una situación que se está repitiendo aparte que vamos a decir que vas a descubrir y lo siento si no descaprique la gente quizá el que tú decías bueno que era gente buena que van a ser la casa de la familia ya sea la tuya o la de ellos sabían de esta situación y te ocultaban llámalo complot llama lo que quieras pero que sencillamente aquí hay un gran grupo de personas muy falsas muy falsas muy falsas vamos allá capri ay santo dios deja que tus amigos te ayuden te están diciendo que hace que pidas y aceptes la ayuda de los demás y esto claramente es lo que hemos dicho acá hay personas implicadas por lo tanto sea que hay alguien que te dice vamos a salir o vamos a hablar vamos a no sé qué bueno tú habla pero yo te de verdad por lo que te dicen en cada cosa esta semana va a haber algo que ver en cada cosa va a haber algo que ver ya sean que tienen que ver con la pareja no en cada cosa hay algo que ver tu claridad mental tu paz es lo que te va a abrir aquí mucho te va a abrir a ti vamos a decir tus ojos físicos hacia una realidad hacia una cosa que que tú no estás viendo ahora mismo en fin capri déjame saber ahí abajo si te ha aplicado una esta lectura si es el caso te invito a que le des a like mil gracias y ahora nos vamos con capri soltero a ver qué tiene para contarnos hay mucho aire en tus energías sino de capri no sé si tu carta natal en tu carta natal vamos a decir para un grupo de vosotros hay mucho elemento aire o sencillamente es tu actitud ahora mismo el seis de espadas la carta del juicio en la carta de la muerte mira madre mía madre del amor hermoso yo no sé si estas son tus energías pero me aparecen las energías de una persona de una persona que tiene cierta cicatriz en la piel no sé por qué la he visto de repente así con una cicatriz o algo visible vale que ellos intentan ocultar mediante el maquillaje mediante lo que sea pero que aquí a una persona con una marca de nacimiento pero yo tengo una cicatriz alguna herida que con el tiempo se curó pero bueno signo de capri yo tengo una persona realmente con unas energías ay santo dios como esto está yendo hacia allá vamos a empezar por aquí en las energías de escorpio las energías de una persona fbi total te está ahí observando quieres saber de ti qué estás haciendo una persona que está llevando que está todo rato allí requer en tus redes sociales o con la gente que hay a tu alrededor la gente que hay en su vida te está ahí está indagando muchísimo quieres saber algo de ti qué estás haciendo y tal y esta persona ciertamente se está dejando llevar por una ilusión porque la carta de escorpio así viene a ser el dejarse de ciertas ilusiones pero así todavía que tiene ahí una ilusión una cosa que la está llevando para buscarte para como he dicho antes es una energía de fbi total fbi total y esta persona de cierto modo sino al mejor es tu energía que tú has intentado buscar muchísimo que tenías ahí una ilusión en tu cabeza con el fin de salirte de una situación kármica en la que se te hizo mucho daño muchísimo daño y ahora con estas energías del 6 de espadas es una energía de cambios objetivos pero necesarios para esta situación necesitas cambiar y veo que es el cambiar un poquito el grupo de amigos que tenías hasta ahora pero es un cambio de rutina un cambio de rutina que te va a aportar esta claridad y este éxito yo veo que en un sitio nuevo por el que no ibas tú antes una cafetería un bar o lo que sea vas a conocer a una persona nueva una persona bastante diferente a todo lo que tú venías conociendo como hombres como mujeres en una relación romántica hasta ahora vale esto es una energía de mucha claridad esto es una energía de un adiós al viejo capri porque está llegando algo nuevo a tu vida capri esto aunque tú lo veas así que parece una lectura muy compleja para la gente que ha estado en una en una lectura en una conexión espiritual esta semana como que va a darte la sensación de que este hombre o esta mujer están a tu alrededor están por los sitios a los que tú vas y todo este tipo de cosas esto es claramente por la energía de portal del 11 11 pero que hablando de relaciones esta semana de amor yo no te veo conociendo a nadie nuevo todavía al no ser que tú hagas un cambio de rutina como dicho antes que empiezas a ir al gimnasio porque tengo energías que tienen que ver con el cuerpo por lo tanto puede que o como la energía física o sea decir la cabeza que vayas a una peluquería que vayas a comprarte algo de maquillaje algo que tenga que ver con la cabeza y ahí puede que conozcas a una persona bastante nueva diferente repito diferente pero que también hay una persona que está regresando a tu vida pero que todavía no te suelta no te deja ir no te deja ir y vivir estas energías no puede no puede todavía por a por b fíjate hay mucho solo aquí mucho sol por lo tanto regresa queriendo dejar ver que es una persona nueva y tal pero que está en el cambio si me dices ha cambiado la gente cambia si quiere la gente por nadie cambia eso es fingir pero ya que os separa que digamos una situación kármica puede que cambie porque ellos vean que realmente es un karma bastante puñetero que tienen que liberarse de eso puede que sea tu lectura y no la lectura de alguien que está regresando hacia ti por lo tanto es una persona que irá cambiando poquito a poquito como dijimos pero necesita de su tiempo cuánto tiempo de aquí a fin de año esta persona realmente habrá logrado hacer mucho cambio muchísimo cambio y ese cambio están hablando de ese cambio como algo exitoso como algo sanador como algo bastante bueno regresa con muchos cambios pero paciencia vale si quieres pero ya te digo están allí con un sin vivir safardeando no espionaje pero es una persona realmente que esa necesidad de saber qué haces qué haces con tu vida sino de capri como repito mejor no hay nadie y tú eres el que estás buscando cómo dejar ese mundo de ilusión esa parte porque esta carta cuando se da la vuelta ya te digo cierto cierto fuego que es bueno se enciende en ti para liberarte de ciertas ilusiones en los que te ha hecho vivir la conciencia vale vamos allá bueno 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 vamos allá muchas cartas sino de capri empezamos sentimientos románticos vale aquí hay alguien que viene a confesarte ya te digo bien a confesarte sus emociones y sentimientos buscando un comienzo bastante nuevo con muchos cambios ya te digo muchos cambios y muchas cosas cosas buenas que ellos quieren ofrecerte vale y esto viene a ser un poquito esta carta siempre me habla a mí del plexo solar una energía de del querer seguir hacia adelante pero dejarle el mando a tu corazón y a tu alma vale a tu corazón y a tu alma te está diciendo disfruta fluye con esta situación lo que dijimos antes no intentes dirigir o redirigir esta situación hacia ningún lado déjalo que fluya como tenga que fluir y te están diciendo si esta es tu alma gemela ya lo he dicho muchas veces en los ángeles del romance no viene no vienen a hablar de situaciones de llamas gemelas nada más que de almas por lo tanto puede que sea llama gemela total es tu conexión espiritual ya te digo esta lectura es desde el principio que se veía muy fácil pero que va ninguna lo es así que signo de capri déjame saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura si es el caso te invito a que des a like y mi gracias ya nos vamos con capri que van a preguntar por su ex o por alguien en especial otra vez aquí la reina de espadas pero en este caso está del revés que estamos hablando claramente de cierta liberación de una cadena la liberación de una cadena mental que le hacía estar en una situación que situación pues está de las ilusiones vamos allá que hay mucha dualidad de aquí hay mucha dualidad mira sino de capri yo veo que muchos de vosotros a lo mejor es tu energía has dejado a esta persona atrás quisiste pues has abierto los ojos de manera un poquito bruta hacia la realidad yo veo que aquí hay unas energías de una persona realmente que quiere hacer las paces contigo que quiere reconciliarse contigo pero fíjate esta es tu energía a pesar de que eres un elemento tierra pero ya vienen a hablar hablando de ti desde el comienzo con una energía mental si es que tú eres los cuatro elementos por lo tanto yo veo que ahora mismo te estás dejando guiar por una energía mental muy tajante muy clara y por eso te están diciendo tanta claridad es perfecta pero no te olvides de esa clave hacia el universo dios lo que es la conciencia esta persona ya te digo está buscando reconciliarse contigo pero esta persona quiere hacer las cosas de otra manera de otra manera vale porque lo digo porque aquí tengo las energías de un 2 de bastos una una persona que se está dejando guiar se está dejando orientar que digamos a una persona que tiene en su vida o sencillamente está con alguien más está queriendo dejar una situación en la que ellos están para acercarse hacia ti para darle a esta situación un comienzo una situación diferente pero que es una energía de cercanía por lo tanto esta persona empieza a trabajar con mucha prudencia en su situación queriendo hacer las cosas súper bien y luego acercarse a ti no se están acercando de momento para muchos de vosotros porque pues porque quieren arreglar una situación quieren sanar quieren sanar una situación que tienen en sus vidas para regresar hacia ti ya que todo lo que te están ofreciendo ahora mismo va a ser algunas ilusiones o sencillamente saben que te pueden conquistar lo saben saben pero lo que no saben es el cambio que llegaste tú aquí mucho cambio esta energía nos está hablando claro probablemente de una persona que está en una relación en la que pueden haber hijos y que bueno por esos niños o por lo que sea están haciendo las cosas con prudencia poco a poco y tal porque ya te digo que este hombre o esta mujer va a regresar para hablar contigo y también estamos hablando de unas energías de compromiso puede que ellos estén en un compromiso puede que tú también puede que tengáis una relación una situación laboral en común y un grupo de amistades vale que se te vienen con las noticias los chismos reos la energía de tauro pues ya te digo una persona que está regresando para aclarar un conflicto en conjunto y bueno capri más adelante ahora mismo no me vas a decir cuánto tiempo yo te voy a decir a partir de la segunda semana del mes que viene no te voy a mentir para muchos para muchos en el caso de que te esté aplicando lo que hemos dicho en esta lectura vamos a ir a preguntar por su ex o por alguien en especial ahí está ya la carta de tauro ya habla de conexiones espirituales y este hombre o esta mujer quizás están yendo al psicólogo están con algún libro están con algún coach para pues aprender de ellos cómo manejar sus vidas y por qué ahora se está escuchando que les han pillado en el caso de que estén con alguien más está a esta persona a lo mejor le han pillado una foto en el móvil o algún tipo de mensaje y por eso a lo mejor está está yendo muy poco a poco porque es una energía de observar no es una energía de actuar visualizar pero es una energía también de soñar contigo visualizar un futuro mejor contigo y tal es como esas ilusiones en la que esta gente está viviendo tú ya no las quieres pasión vale te están diciendo que permitas que tu corazón fluya con esta situación que tu alma que fluya con esta situación pero es la lectura de tu persona especial por lo tanto esta gente signa de capri claramente claramente dejan que su imaginación fluya dejan que sus ilusiones fluyan hacia contigo para estar contigo en una conexión imaginaria bueno no es una conexión imaginaria es una situación imaginaria para su supervivencia y te están diciendo que esta persona realmente siente pasión increíble hacia ti muchísima y bueno es que sois tan parecidos o parecidas que esta persona que nada más ha logrado ser quien es para disfrutar de su vida y de cierto modo me da la sensación de que es un hombre o una mujer que tiene que fingir una seriedad un compromiso un estilo de vida que no es el que le gustaría tener ya te digo no es el que le gustaría tener como contigo es cuando conoció la felicidad o sencillamente lo simple que es la vida y de repente pues están en una situación que ya de por sí creo que ven así desde pequeños o desde pequeñas de ser súper formales súper correctos con obligaciones pues eso quieras o no pues acaba ahogando capri esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like mil gracias no te olvides de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao capri chao capri chao capri chao capri chao capri Gracias.